Vamos a continuar y le rogamos y le podemos decir que se está dando los lugares Vamos a cerrar esta tercera jornada que hay que aclapando en el 15 este coloquio de arqueología y a los que llegan por este evento literalmente pues con roche de oro como solemos decir este evento se hizo en la tercera emisión del CAPAN y en esta ocasión pues decidimos que era necesario hacer un reconocimiento pues gracias Carla a quien ha sido un maestro de todos nosotros el doctor William Murray y a continuación voy a ver una brevísima, muy brevísima para nada representativa reseña de todo el trabajo que ha hecho el doctor Murray en su vida doctor William Green Murray es profesor de México actualmente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey nacido originalmente en Chicago, Illinois en Estados Unidos estudió su Bachelor in Arts en Carleton College en Minnesota en Estados Unidos en 1962 su maestría es el doctorado lo realizó en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Madrid en Montreal en Canadá también fue a parte de Latinoamérica Teaching Fellow de la Universidad de Monterrey en los años de 1973-75 que es más o menos cuando empezaba a llegar aquí a México y a partir de entonces fue profesor de planta de esta misma universidad y jefe del Departamento de Ciencias Sociales de UDEM de 1978 a 1992 el doctor Murray es antropólogo con especialidad en Antropología Médica que fue lo que lo trajo aquí a México como vimos en la conferencia de Alejandro y tiene numerosísimas publicaciones sobre la Antropología de la religión especialmente sobre el movimiento fidencista que muchos de aquí ya conocemos es investigador que ha tenido respuesta en un adolescente desde 1977 con más de 40 artículos solicitados sobre el tema tanto en México como en Estados Unidos en Inglaterra en Alemania en Francia en Colombia en Bulgaria en Chile en Bolivia y en China ha sido conspirador de las obras de arte del Noreste coeditor del Rock Art en Sacred Landscapes en 2013 miembro del Consejo de la American Rock Art Research Association mejor conocida como Arara del 2004 al 2008 y editor de la pintura que es el órgano oficial de esta organización Arara de 2005 a la fecha también es autor mucho más recientemente de el grito de Buda que es una traducción al castellano de escritus budistas del maestro Haya Akegarasu y bueno como les comentaba al principio para nada representa esto todo lo demás que no he dicho que ha hecho el profesor Murray los regalos de su vida y muchas cosas que no aparecen en un currículum generalmente también pues es la calidad humana el doctor la amistad nos ha regalado siempre su hospitalidad y solo quisiera comentar en una de las salidas a campo que tuvimos la oportunidad de acompañarlo porque él sigue muy activo saliendo a campo registrando donde uno se cae de las piedras el doctor sigue adelante y vamos acompañados de otros amigos del doctor también que para nada se dedican a la arqueología en el arte rupestre y a mí me impresionó mucho porque platicando con estas personas ellos me dijeron que el doctor los había hecho entender de que se trataba todo esto en el arte rupestre y sobre todo me decían es que el doctor nos ha abierto los ojos lo acompañamos al campo y nos ha enseñado a ver toda esta pintura pero sobre todo me dijeron a respetarla a no dañarla y a cuidar todo este patrimonio que tenemos aquí en el Noreste son testimonios espontáneos del impacto que ha tenido el trabajo del doctor mucho más allá de lo académico que no que les digo no aparece en ningún currículum a mí me emociona poderle brindar este homenaje al doctor y agradecerle por tantos años también de amistad y de compartir su conocimiento al principio de esta jornada de este capán dijimos que esto se llama coloquio porque queremos que sea una conversación que en su origen latino sea significado de coloquio que sea un diálogo y que mejor representante de este diálogo constante y cotidiano que el doctor rey murray muchas gracias rey estamos contigo pues muchas gracias primeramente a todos los exponentes que han presentado sus trabajos a lo largo de estos tres y pico más días del coloquio algunos de ellos son exalumnos niños algunos son amigos y colegas y algunos otros son personas con los que comparto intereses profundos en poniendo los exponentes que le necesitaron hoy mismo sobre temas que no son de mi especialidad pero si son de mi interés y en ese sentido siento que los ponentes han reunido una gama de actividades y intereses que yo he ido desarrollando a lo largo de mis cuarenta años de estancia aquí en México hoy voy a presentar sin embargo no algo relacionado a mi propio trabajo excepto en un solo sentido que trata de actos que ha sido el empoche de mis investigaciones durante muchos años ahora y que sigo persiguiendo y afortunadamente por cuestiones de interés sigo aprendiendo tuve la experiencia de aprender más sobre arte lupestre muy recientemente en mi segunda visita a España y una visita que fue precisamente relacionado al arte lupestre se trata de un congreso mundial de investigadores de arte lupestre que se reunió en la ciudad de Cáceres España en la área de Extremadura el mes pasado y que reunió a investigadores de más de 50 países y con esto quiero asegurar que o afirmar que el estudio del arte lupestre es algo global somos pocos los que especializamos en esto pero el estudio del arte lupestre requiere una visión global una visión mucho más amplia del sitio único que muchas veces ocupa la vida entera de un arqueólogo para los estudiosos del arte lupestre estamos hablando de un fenómeno global y donde quiere que uno vaya siempre hay manifestaciones de arte lupestre que observar y estudiar entonces en este sentido este el décimo noveno congreso representó otra oportunidad más de compartir nuestros intereses y nuestro conocimiento en un principio podría pensar que arte lupestre en España tiene poco o nada que ver con arte lupestre en México pero lo que quiero señalarles es que no es cierto hay una similitud extraordinaria entre lo que yo observé en España y lo que yo he estado observando aquí en México desde hace muchos años lo que compartimos está en parte señalado ahí en el título de la conferencia Similes in the Landscape Rock Art in its Context y varios de los ponientes en este congreso el coloquio perdón hemos estado explorando ese contexto del arte lupestre dentro del paisaje y mi exploración en España y lo que quiero presentarles entonces es el arte lupestre que vi pero en su contexto el lugar que ocupa dentro de un territorio con ciertas diferencias pero unidos por ciertas comunalidades y uno de ellos es precisamente el paisaje y el entorno natural donde vivían los seres o los humanos del pasado Cáceres en sí es una ciudad muy interesante acabamos de tener una presentación sobre patrimonio esto es un sitio de patrimonio mundial que preserve en su corazón una ciudad construida principalmente en el siglo XV y XVI y que está preservada prácticamente exacto hoy porque curiosamente gente sigue viviendo en estas casas hay residentes de esta zona de la ciudad igual que cualquier otro y en ese sentido sigue siendo una parte viva no solamente turistificado sino también una parte viva de la ciudad ahí sesionamos no en la parte histórica sino en las facilidades muy brevas de la Universidad de Extremadura que fueron nuestros anfitriones y que organizaron durante nuestra reunión visitas a diferentes sitios de rupestes en el área de Extremadura y aparte de esto tuve la oportunidad de hacer un viaje un poco más largo al norte de España y observar una de las joyas de la nación las cuevas paleolíticas en la región cantábrica que representan para los españoles algo semejante al simbolismo que tienen las pirámides aquí para los mexicanos es una arte rupestre en esas cuevas es valorada como parte de su propia identidad y en ese sentido hay mucho cuidado mucho interés y mucha investigación de este fenómeno durante el congreso tuvimos oportunidad de visitar un sitio sin embargo que no es paleolítico era uno de los que no es paleolítico se llama el parque nacional de Monfrague y estaba apenas a unos 70 o 80 kilómetros de Cáceres es una cordillera que cruza la planicia española con una torre de un castillo aquí de fecha del siglo 14 y que representó una barrera natural entre el valle del río Tapa en este caso y las zonas colindantes y los habitantes en esta zona pues seguramente incluyen algunos señores de hace muchos miles de años pero las pinturas que observamos eran todos hechos por un grupo más reciente los que trajeron agricultura por primera vez a España procedentes en la mayoría de los casos de la zona de colindato al Mediterráneo y que representaban para ellos esto una barrera para el movimiento de sus animales donde pintaron pues aquí abajo pueden verlos un poco hay algunos pasos sobre este colindero el paisaje es accidentado difícil pero al encontrar estos lugares lo van señalando y los sitios subestres en el Mediterráneo son todos concentrados sobre los pasos naturales que transmitieron tanto el movimiento las personas como el movimiento de los animales que tenían sus rebanos y eso es un ejemplo estos son abrigos que se encuentran en la en la sierra tuve que subir esto es una escena como un retador pero el premio adentro fue algo muy curioso porque encontré pinturas muy semejantes a lo que encontramos aquí mismo en México y aquí mismo en Nuevo León no los puse pero podría haber puesto tomas casi igual de motivos casi iguales que conozco yo aquí mismo en Nuevo León el ser humano el ser humano bueno no sé si es hombre o mujer algunas veces si toman esto como un indicador de hombre pero quien sabe realmente los llamamos atropomorfos y resulta que al final de cuentas todo el arte rupestre fue hecho por atropomorfos no hay otro lo que compartimos en arte rupestre es la presencia del ser humano el mismo ser humano estaba siendo arte ahí que aquí en Nuevo León también encontré en otro lugar yo muy mexicano algo más interesante todavía porque lo he investigado mucho espero que puedan ver aquí una serie de puntitos así aquí los llamamos puntos o cuentas allá los llamamos digitaciones porque representan la impresión del dedo el dedo humano es parte del arte rupestre está hecho por el ser humano y esto también tiene que ver aquí con el conteo el conteo es otra operación mental que hace todos los seres humanos y en las lenguas de todo el mundo el dedo es el principio del conteo nuestras lenguas preservan el hecho de que son los diez dedos si quieren incluir los pies también pero esto es donde origina la cuenta y pues es una hipótesis que yo he estado investigando aquí en México ya sabemos que este punto se transforma en el número uno en los glifos mesoamericanos y me tocó explicar esto un poco a los guías estudiantiles que nos estaban acompañando parecían muy interesados no sé qué sucede el siguiente sitio que visitamos sin embargo fue ya en una gira de varios días y esto se localiza en casi en la portilla de España con con Portugal es un sitio que se llama Ciega Verde y los petrogramados aquí sí corresponden al paleolítico y se encuentran en estas rocas al pie de la de la del puente que vean ahí esa puente fue construido sin que siquiera que había petrogramados paleolíticos abajo y literalmente toparon algunos de los metrograbados con la misma construcción no fueron descubriendo este sitio hasta recientemente entre los sesentas siguiente y como pueden ver estaba localizado al lado de un río un río que sube y baja considerablemente y era seguramente uno de los atractivos que traían los cazadores de hace 20 mil años a grabar en este sitio porque esta agua también es el agua que tomaba los animales que cazaron y observaron y decidieron plasmar en estas rocas siguiente un poco ahí está una vista un poco diferente es una roca negra muy difícil de ver a veces las imágenes siguiente y ahora explotado por el turismo español pero bajo guía siempre no visité un solo sitio en España que no fuera con guías y controlado el acceso con una puerta con chapa y no permitido la entrada sin el turismo tuvimos que esperar hasta después en nuestra segunda visita ahí viene también y esto era precisamente porque en la primera visita no llegamos a tiempo por razones que no tienen que ver el guía es un arqueólogo también y había trabajado ahí en este sitio suficientemente tiempo para explicar lo que había bien el arte rupestre ahí no es tan fácil de observar sin embargo y no sé si ustedes pueden ahí ver la imagen que está grabado algunos ¿no? ¿saben qué? bueno los siguientes tal vez esto les permite ver el caballo un poco mejor o tal vez tengo que trazarlo ahí vean la cabeza luego una serie de vijas que representan detalles anatómicos muy precisos del caballo y ese caballo es uno de los motivos más comunes si pueden empezar a ver esto es lo que tenía que hacer los pibes ahí está el ovo ahí están las piernas ahí está la panza y esta parte está un poco más difícil de ver pero también hay piernas si empiezan a ver ok bueno es un red y también es que se vea un poco mejor ahí en rubia algunos detalles anatómicos algunas veces estas figuras están sobre sobre puestos y no sé cuántos caballos pueden ver ahí uno ahora sí dos tres es es el tamaño de este caballo sobre dos y ahí hay otro que no es caballo no siquiera que probablemente era un perro o de ombra pero realmente lo tiene y está directamente sobre dos es decir este sitio tiene más que ver de lo que se ve al principio y por eso no puede ser bien lo que se ve en cuenta siguiente se ve mejor la noche y usar espejos y en este caso iluminación artificial para señalar las figuras que apenas se perciben en pleno solazo en el fin del siglo siguiente esta es otra toma de uno de los caballos especialmente importantes se acuerdan es el símbolo del sitio y es un animal este no es caballero es un venado y el venado está volviendo hacia atrás postando una conducta específica del animal que hace cuando se asusta se ve y se voltea y los cazadores de hace 20 mil años observaron esas conductas de los animales con dificilidad difícilmente se ve pero yo tomo una foto que por lo menos sale a la cabeza luego pudimos a la parte de una zona también que es patrimonio de la humanidad y es un patrimonio no nacional sino binacional porque está vinculado este río el río Duero con otro río que viene desde España el río Coro y esta zona también cuenta con una cantidad muy impresionante de espectro grabados del barrio lítico igual que nos decía se juntaron los dos en un solo declaratorio hace algunos años y tengo que decir que los 150 mil grabados que han detectado en este caravalle en el río fueron salvados de acuerdo o de vivo a una campaña nacional en Portugal montado por nuestros colegas para salvarlos de una inundación por un proyecto hidroeléctrico la Unesco ha reconocido al gobierno de Portugal por ese esfuerzo y espero que todavía tienen suficiente poder pero también tienen un acervo incalculablemente valioso de aferro un pesque paleolítico al aire libre cosa muy diferente a lo que vimos en los otros sitios que voy a ver adelante en el siguiente esto es el río Coro que viene estudiando hasta uno puede tomar viajes en vacaciones y lamentablemente nosotros llegábamos con insuficiencia de tiempo para ver los metrograbados aquí y tuvimos que estar contentos con lo que muestra siempre en el museo que fue construido para mostrar y para facilitar la visita de los ciudadanos turistas un museo con una construcción muy impresionante y unas exhibiciones que Martín debería haber visto y se entiende eso es un poco lo que parece un museo moderno todos estos instalados desde los últimos años ilustraciones maquetas y una serie de otros rasgos realmente de tecnología de punta en cuanto a museografía se refiere eso se dio ahí dentro del museo entonces pudimos apreciar algunas replicaciones de los petrograbados más importantes en el valle del copa aquí podemos ver otra vez que es lo que estamos viendo animales los animales son lo que les interesaba ¿por qué? porque son cazadores cazadores recortores tienen intereses comunes y en España son animales que son representados representan más del 80% de las representaciones en las cuevas y alguno de ellos ya lo vimos es el caballo y el otro es el or el ancestro del ganado moderno el otro es el venado y ya vimos y vamos a ver que hay alguno otro más que sí a través del Juan algunos de ellos también son muy difíciles de ver pueden ver que la textura aquí es una línea muy fina y sin embargo podemos detectar claramente la presencia del animal de una cierta probablemente el movimiento los animales aquí no son estáticos los grabadores de hace 20.000 años los observaron vivos y el movimiento que representan cuidadosamente a veces ese movimiento tan importante es que en el pueblo de Poscoba la representación de los petrograbados forma parte de la calle principal del pueblo esto es una comunidad que ha aceptado y ha aprovechado su patrimonio cultural y que lo va a proteger de rango principal fue al norte de España en Cantabria en el museo de Alta Mira que nos vimos en compañía en este caso con mi colega César Pijada de Ina Sonora y José Antón Rodas Lleras el director de este museo que facilitó nuestra visita en todos los sentidos de la palabra él es el director del museo y también el custodio de Alta Mira coordinando con el museo porque el museo la cueva original está cerrado al público con la excepción de cinco personas a la semana y van a decir pues ¿quieren la chapa? ¿no? ¿no? ¿quieren una lotería cada viernes los que llegan depositan su papelito en la urna a las once de la mañana sacan cinco pasos y esos son todos los que visitan el único a excepción que decía era para el el centro sin pasar y a José Antonio en el día que el museo estaba cerrado nos dio una visita a la Neopueva guiado con mucho detalle y explicación de lo que habían hecho allí esto es como se ve la Neopueva desde adentro y el paisaje afuera muy cuidadosamente una representación del mismo paisaje en frente de la cueva real y al acostumbrarse a la oscuridad veamos también en la entrada una escena de una habitación del paleolítico que hace 20 años o algo así y esto tiene un valor informativo porque separa el uso habitacional de las entradas de las cuevas de las pinturas que están siempre en las profundidades muchas veces en las zonas oscuras completamente diferentes esta cueva también tenía y aquí es algo interesante si tú son gráficos que actuar en el cazador es una pobre toma les pido porque no pude más pensar lo que era pero ese es el centro que se ve en el intermitio luego dentro del cazador y le dieron ah bueno vamos a salir a cazar eso es una técnica un poco más de pruta para involucrar al visitante y a la vez enseñar algo importante sobre las cuevas el hecho de que la pintura no peste no tiene que ver con la computación que estaban aquí sino con la vida cotidiana que llevaron acá esto es una vista panorámica del interior de la meocueva y aquí en este fecho se reprodujeron con precisión milimétrica exactamente las figuras que aparecen en la cueva real esto fue hecho también con técnicas digitales muy sofisticadas y es tan precisa esta representación de las figuras que ahora se usa para investigación de la cueva en vez de tener que estar acostado en un medio bastante incómodo tengo en el libro tratando de registrar las pinturas reales ahí José Antonio nos echamos un vistazo entonces y nos explicó figura por figura exactamente lo que había en la cueva real a la paz tuvimos la oportunidad de visitarlo en su oficina y esto nos dio la oportunidad de ver la cueva desde afuera esto es la construcción el techo arriba de la nueva cueva y ahora esto ha sido duplicado tanto en España como en Francia y en Francia la nueva cueva de Chauvet acaba de abrirse y elige los problemas de contaminación que ocasionaron o necesitaron el cierre de acceso a la cueva original esto es la entrada a la cueva original donde las cinco personas pueden pasar cada semana y esto es una nueva innovación porque años antes no nadie entra sin embargo a mi me gustó la visita a la vieja cueva desde la cueva y los espagrinoles con la esta es la capa de roja que es el techo de la cueva y que están viviendo con estos instrumentos cuidadosamente la circulación de agua y otras condiciones que pueden afectar la condición de la cultura más el siguiente día empecé mi gira de seis jueves en tres días y empezamos con este pueblo puente riesgo un pueblo pintoresco en las montañas cantábricas y nuestra visita nos llevó a monte castillo con un conjunto de cuatro cuevas y en realidad más pero estos cuatro son los únicos que están abiertos al público el castillo es el principal y tiene una hermosa exhibición información sobre el sitio y al lado está una investigación que sigue en proceso ya han llegado aquí a niveles de 70 o 80 años y todavía están encontrando evidencia de ocupación así que no piensen que las pruebas empiezan solamente por este pintar muchos de ellos son ocupados desde mucho más tiempo por el hombre de la libertad y tal vez hasta los ancestros de la libertad son lugares de actividad arqueológica hoy en vida y por supuesto no se puede fotografiar dentro de la cueva así que las siguientes imágenes de los interiores de las cuevas tuve que buscar un poco en internet para mostrarles porque también me tocó ver en vivo siguiente primero vamos a ver aquí que sería bueno es probablemente es un búfalo o un crisón ese es el cuarto animal que aparece a seguida en los pinturas o pés y van a decir bueno y este animal que tiene que ver este era lo que cazaba pues sabemos que no los animales que están representados en las pinturas no eran en la mayoría de los casos la tierra cotidiana de los habitantes son animales que tenían un valor simbólico y el horizonte se transforma se desaparece primero de la espalda y se transforma entonces en un indicador de lo que les llamó la atención lo que significaba algo más que sirve conmigo también encontramos figuras como esta esto si es ahí cierra cierra siguiente y sobre todo la panel más importante aquí que trajo nuevamente a un motivo que tenemos aquí en México en casi cualquier parte del mundo encontramos que la mano es uno de los motivos tupestres más comunes y más universal aquí en este panel en la entrada de Cueva del Castillo hay aproximadamente 35 manos representadas y ¿cuál fue mi sorpresa cuando nos permitieron entrar más allá del grupo turístico mi colega de la cueva nos llevó a visitar las figuras de puntos digitaciones más complejas que a mi juicio y espero poder demostrar podrían tener algunas de estos un valor numérico vemos que es un motivo que se llama digitación pero está al lado de otros motivos que no son digitaciones y que se relacionan esos son temas para estudiar todavía qué relación hay entre estos y estos porque aparte de los animales estos siglos como lo llaman en la literatura son uno de los grandes retos de interlocación tanto en España como esto es otro que muestra un patrón muy regular que podía tener un valor numérico pero también muchas otras cosas escuché una investigadora austria que decía que representaba las corrientes del océano atlántico bueno en el principio tiene que tener un poco de imaginación y los puntos se agrandecen esta famosa rodón que lo llaman la serie de discos ahora son mucho más grandes que el punto del dedo y son parte también de ese universo al lado atrás de la montaña está otra cuerda esta es la cuerda de las monedas la moneda y adquiere su nombre de encontrar una moneda del siglo XV dentro de la cueva no piensen que somos los primeros que lo hallaron hay evidencias claras de que generaciones anteriores también visitaron estos lugares y dentro dentro de la la moneda algunos aquí esa es una la representación es una cuerda profunda toda la montaña es una formación cárcica cárcica que tiene conductos de agua excavados y en este caso lo principal siguiente son formaciones muy espectaculares ahí están las personas formaciones muy espectaculares que atrajeron a los esperiólogos y ingresados de su principio y aquí a curva muy a fondo ahí tuvimos que caminar bastante encontramos una de las más detalladas representaciones del caballo que vimos en nuestra visita y aquí quiero señalar no solamente la actitud del caballo sino un detalle artístico porque miren las piernas aquí estas piernas están representando perspectiva a veces pensamos en la historia del arte que la perspectiva en la pintura fue inventada por algunos pintores renacentistas de renombre famoso pero al visitar las cuevas vemos muchos ejemplos de este tipo de representación de objetos animales en en su propio movimiento esto no está moviendo pero podemos ver que está listo y incluye detalles como la configuración y algunas indicaciones del material del animal el siguiente sitio que visitamos estamos dos en la cueva del castillo y el siguiente día visitamos a otro centro vea que los espanolos cuidan sus cuevas paleolíticas con mucha inversión el centro rupestre de Tito Bustillo es uno de los orgullos del principado de Asturias y adentro es una cueva que encontraron por primera vez en 1969 un grupo de jóvenes exploradores eran los primeros que desumbrieron esto y vas a decir ¿por qué? el siguiente bueno en primer lugar el paisaje alrededor de esto no es una montaña prominente sino prácticamente la orilla del océano Atlántico aquí en este pueblo y adentro de la cueva vamos a ver que hay un río activo eso sí representó un problema para navegar porque es una cueva muy activa es un río que crece también con las lluvias y hasta dificulta o imposibilidad del acceso las cuevas que visitábamos todos tenían temporadas de visita y tenían específicos números específicos de personas que podían entrar en cada uno precisamente para controlar las contaminaciones que nosotros traemos a estos medios tan especiales que no adentro de la cueva también vemos que hay que descender la escalera y vamos hacia atrás hay otra vez unas formaciones espectaculares y adentro que encontramos a otro animal otro animal un animal que ya se conoce y aquí lo curioso es que estas pinturas es una manera extraordinaria de pintar y requiere el conocimiento de los minerales todos estos son minerales naturales que se encuentran no usan fijadores se penetran dentro de la misma ropa y por eso son bastante difíciles a veces de preservar hay otros motivos ahí pero estos no los puede ver son y esto indica tal vez otra cosa que significa la cueva significa fertilidad fertilidad tanto de los seres humanos como los mismos animales que están representados adentro y acuérdense que la fertilidad del animal es lo que le va a proporcionar comida el año siguiente entonces para los cazadores y recolectores la fertilidad de los animales es tan importante como la fertilidad de los humanos siguiente paso de ese mismo día era las cuevas de el pintado y estos estaban comunicados también al lado del mar pero en un contexto muy diferente acantilado siguiente está literalmente sobre el borde del mar y con una área que probablemente fue mucho más accesible en el pasado porque las pinturas corresponden a la época marcial cuando el nivel del océano mundial bajó 100 metros y hubiera sido mucho más fácil el acceso en ese entonces siguiente aquí estamos visitando a uno de nuestros guías lo pensé bien está sobrado al público y había algunas personas que llegaron y querían entrar no no se permite hoy y adentro podemos ver también un río activo hay filtraciones de agua es un largo camino hacia adentro siguiente y ahí también encontramos un palo que conjunta tanto los signos como los animales y no voy a entrar pero hay más que un animal que hay más que un ciclo incluyendo las ahora famosas digitaciones no todos los cuales tienen un ordenamiento y un método y pueden ser representados en muchas cosas eso fue un acaso único si no fue la única representación del mamut que encontramos en nuestras visitas y esta representación del mamut que también atestigua tanto la antigüedad como la presencia de una especie que ya no existe desde luego en ninguna parte de Europa en el mundo y en el mundo en las partes así que con su control bien del mirado algunas otras cosas perdidas al tiempo pero podemos reconocer fácilmente de la existencia de restos marietolóricos el siguiente día regresamos en otro lugar se llama el cuello del peño y el cuello del peño está en otro punto hacia el este y es tal vez más tan famoso por los objetos de arte que encontraron dentro de la cueva como con las mismas pinturas estos objetos representan un nivel de arte muy preciso que requiere una técnica muy circulado y también que tienen un propósito muchas veces más bien decorativo o simbólico ahí vamos bajando hacia la cueva siguiente ah también tienes que abrir la puerta y la misma señora que nos guió las monedas nos recibió aquí tienes que hacer doble turno cambia pero una señora la cueva es también una bajada profunda y dentro de la cueva aquí podemos ver la bajada este es el curso de la visita y nuevamente vemos animales pintados en las profundidades oscuras de esa cueva animales que en este caso son sierras y representan nuevamente la fertilidad de este animal tan importante que la vida de las casabuelas ahora sí de la época racial que incluye no solamente sierras pero reños también reños que hoy viven por supuesto no viven ni sierras sino en el norte descaminado esto atestigua pues las diferentes condiciones y aquí está la guerra con su día al lado esto es uno de los varios ejemplos de arte inmobiliario que fueron encontrados en esta pueblo espero que puedan ver esto no es ningún objeto maximal es en realidad un tipo de arte muy diferente a lo que usan las señoras aquí en el salón pero podría haber sido decoración de alguna mujer de aquel entonces ahí está donde lo colgarías y de esto hallaron varios docenas de objetos semejantes la otra visita de ese pie nos llevó a una prueba un poco diferente que implicaba una subida esto sí fue la más dura de encima es 150 metros arriba sobre una pared de roca en medio de las bellas montañas de Cantabria eso es el paisaje que vemos en la entrada de la cueva es una zona de España muy diferente de Acáceres con árbol con jubilados y lluvia prácticamente en cada temporada adentro una cueva extraordinaria que no es habitable la gente vivía en esta cueva de Mirón que está un poco más abajo y hay también excavaciones desde principios del siglo XX en esta zona pero las pinturas están en un lugar distinto más arriba y nuevamente tienes que entrar con vida y aquí también acorrieron algunos visitantes que no estaban apuntados y nosotros esperamos a ver tal vez el más espectacular de todos esto la cueva de Cobarana incluye no uno sino un desfile de sierros que va al lado de la fría que exhibe hacia el interior de la cueva aquí uno pasa por la grieta y ve las pinturas a esta distancia tiene que poner valles en frente de la pintura para evitar que la gente limita en los casos y estas sierras desfilan por un lado hacia dentro y por el otro lado hacia afuera como si fuera una visita y hay otros animales aquí ya podemos conocer esto es un trabajo pero aquí están los sierros y al final hay un solo sierro ya fuera de la temporada de fría aquí están las sierras este es el bacho después se pide las astas y por supuesto espero que vieron que aquí también hay muchas representaciones de las astas de venado y el venado era tan importante acá como allá el más espectacular de todo y con esto terminé mi visita era el venado que caminaba es imposible representarlo en una toma estática pero con la luz de una lámpara cuando uno entra en esta grieta y ve la luz las partes del animal literalmente se mueren descubrieron el mismo principio que descubrió Walt Disney hace 20 mil años y crearon conscientemente una figura capaces de representar el movimiento eso no es arte yo creo que si es arte como comentado ayer yo creo que esta es una demostración que las gentes de hace 20 mil años tenían los mismos enredos que tenemos nosotros y si vivimos en la cacería harían lo mismo y finalizo con una toma viento del señor haciendo las impresiones de sus manos parece salvaje parece un ser de otro mundo pero en realidad es uno más de nuestros ancestros y el arte de pesca tiene la capacidad la posibilidad de trasladarnos al pasado y volver a entender de donde venimos y como es que llegamos a ser las personas de otro mi visita fue bastante interesante muy productivo en cuanto a comparando dos mundos que para los arqueólogos son separados por un mar y un tanto un mar geográfico como un mar de tiempo pero cuando percibimos el arte de un pecho como el producto del ser humano y de un ser humano que tenía la misma adaptación de los ancestros aquí del noroeste de México yo creo que podemos empezar a construir un estudio del arte de un preste que realmente llega a ser entendible a pesar de la gran distancia en términos económicos pues les agradezco mucho su intención espero que les gustó la visita a las cuentas de España nuevamente agradezco tanto a los organizadores como a los oyentes por su aportación ambiental muchas gracias doctor vamos a tomar las preguntas si quieren ir antes de Curiosamente no y es seguro que había estado pero no tenían el mismo valor o importancia que los vivimos aquí y aquí también vale la pena enseñar que el caballo que vivimos en muchas de las pinturas no es no es artículo de comida es un símbolo y ese símbolo persiste en España en todo el mundo porque ya sabemos que el uso del caballo fue restringido fue restringido a los que dirigían y sabemos que esto sucedió tanto aquí en la colonia en México como en la edad media donde solamente el rey monta el caballo solamente los caballeros y en ese sentido yo creo que podemos apreciar un poco la continuidad entre representaciones tan prominentes del caballo y la relación que tenemos con el caballo hoy en día es el único animal bueno no es el único pero es uno de los principales animales que te pueden dar muchas ganancias si apuestas en las cargas en las es el único que vemos correr para correr ¿hay una otra? ¿sí? ¿almán? ¿ha habido quien lo haría pues representaciones que se pueden determinar como algo representativo al agua digamos círculos concéntricos ciertas ondas las dificultaciones esas que visión hay acuerdos incluidas también bueno está un poco difícil que llueve dentro de la cueva esa es la única cosa podrían representar escurrimientos en algunos casos y hay como mostré más que un tipo de punto no todos son digitaciones algunos son lo que llaman sí tiene otro etiqueta y en ese sentido no yo no identificaría estos como necesariamente relacionados al agua así hay una diferencia también ¿sí? bueno esa es una pregunta muy importante para los investigadores muchas explicaciones sugieren que tienen que ver con un uso ritual de las cuevas y es obviamente una aventura entrar allí pero tal vez no era necesariamente para un rito sino por la curiosidad el hombre que vivía en la boca de la cueva también tenía curiosidad cuando encontró una manera de seguir adelante hacia adentro entonces es muy difícil tal vez imposible reconstruir o establecer el motivo de las pinturas tenemos que estar contentos con lo que podemos ver en términos de la imagen hay muchas otras explicaciones por supuesto en la cueva con las vulvas por ejemplo podría haber sido un lugar donde las mujeres fueron en una época de menstruación y que el rojo representa la sangre menstrual hay muchas posibles explicaciones en la verdad entonces cuando estudiamos arte rupestre tenemos que dividir las preguntas en dos tipos algunos que posiblemente tienen respuesta y algunos otros que no tienen respuesta alguna ¿algún otro comentario o pregunta? ¿sí? Martín perdón ¿qué te hace pensar sobre el famoso modelo neuropsicológico neurofisiológico de las dos de las cuevas o sea bueno yo no soy partidario de esa explicación y algunos de los motivos que vimos de los signos son interpretados así por algunos de los colegas en Europa y en otras partes del mundo mi argumento en contra de esto es ya vi que los signos representan un pequeño porcentaje de las pinturas totales menos del 15% y los animales pues predominan por mucho así que yo no creo que hay tanta droga en el mundo que les haya motivado a entrar en estos lugares y que para pintar ese tipo de efectos que vimos necesitas extender todos sus sentidos funcionarios eso es mi argumento es un punto de debate obviamente pensarías que tiene que ver con mitología la aceptación de los animales una mitología animal bueno yo creo que si tiene explicaciones míticas obviamente los animales tenían una importancia simbólica como mencioné el caballo no es lo que comía cazar un mamuto hubiera sido una cosa de lo más raro posible ni siquiera tenían armas realmente suficientes para tumbarlo y probablemente explotaron mamuts ya muertos eran como carroñeros más que cazadores de mamut y por esto esto es una de las pocas representaciones en mamut en todo el arte europeo y en ese sentido los mitos que tenemos tenemos registro en la mitología o otras tradiciones son cosas modernas y se representan aquí antes de hace 20.000 años 13.000 años lo más reciente la más violencia pero yo creo que si hay un trasfondo simbólico que podría ser trasladado al mito lo que si tengo que decir en cuanto a que astronomía se refiere algunas personas han sugerido que los animales representados aquí representan las constelaciones que saben que reconocemos en astronomía moderna pues esto si está un poco más difícil porque no tenemos registros de esos eso se atribuye más bien a los griegos y el hecho de que hay un toro ahí no quiere decir que está representando la constelación del toro en el cielo hay que cuidarse de ese tipo de interpretación se sabe que en España como en muchas partes de Europa está muy desarrollado este fenómeno del megalitismo como los dolmens y bueno los mejides algunos de estos sitios que visitó se relacionan con fenómenos megalíticos megalíticos si ocurre pero ocurre principalmente en relación a los pobladores más posteriores no del paleolítico sino de lo que mostré al principio los primeros agricultores que ya vivieron fíjense bien que las imágenes ahí de las personas todas parecen iguales y sabemos los arqueólogos saben que los megalíticos conmemoraban personas importantes personas que son sepultados con símbolos de poder de diferentes tipos y ese tipo de separación social que implica una tumba especial para el jefe y los demás a ver donde caen la verdad eso sucede solamente cuando ya empezamos a desarrollar iniciar el desarrollo de clases sociales y los cazadores son más típicamente representados todos iguales cuando vemos aquí también no hay nadie que sobre sabe todos son iguales y esto es característico de los cazadores recorrectores aún no sé hoy en día que conocíamos por estudios es un poco difícil plantear la pregunta que quiero hacer en términos de como de la concepción humana en qué sentido por ejemplo podemos ver pinturas de la mano como está presentada ahí podemos ver digitaciones o puntos como lo hemos visto en ambos lados podemos ver incluso diseños tipo de cajas y cruces al lado de puntos como se pueden ver en ambos lados en términos ontológicos qué te hace pensar hay un proceso por parte del ser humano que se preocupa por ciertas cosas de manera semejante o como ingenuamente lo pudo bueno me inclinación lo pudo haber visto George James Fraser cuando de pronto se atreve a generalizar y algunos psicólogos por ejemplo Jung se atreve a pensar en unos inconscientes colectivos como si fuéramos nacidos todos iguales y procesáramos exactamente igual cuando encontramos diferencias culturales a lo largo de los miles de años del ser humano pero yo veo estas semejanzas y lo primero que digo es cuál es la explicación que un historiador que un antropólogo que un arqueólogo como tú ve cuando está semejanzas piensa en qué bueno yo creo que ya sabes la respuesta pensamos en la mente humana y en los últimos años se ha nacido para estudiar este tipo una corriente que se llama antropología conceptual que trata de rastrear no solamente con la evidencia física de las imágenes sino también con el conocimiento del desarrollo cerebral del ser humano de dónde vienen estas imágenes arquetípicos que encontramos en todo el mundo como son los círculos concéntricos como son las digitaciones yo creo que si hay un transformo psicológico que remonta a tiempos muy remotos en nuestra ancestría y que en este respecto si representan no estoy diciendo que soy un guiano pero si representan un tipo de comunalidad en el pensamiento de un nativo del sur de África que pinta un zigzag aquí y un cazador aquí en Texas que caza mamuts a las mamuts en las llanuras de Texas y termina reproduciendo las mismas figuras geométricas la geometría básica existe en la cabeza humana y por esto muchos de estos signos son prácticamente imposibles de rastrear en el sentido de un significado preciso porque son presentes en la mente y se transforman continuamente con significados distintos dependiendo del contexto él es psicóloga de tu psicóloga muy bien vamos a proceder a la entrega de reconocimiento siguiente para el doctor Rubén Brindone por su conferencia magistral de costura el arte de un feste imbérico en el encuentro de dos mundos muchas gracias a propósito el museo grabó la conferencia y dentro de no sé cuánto tiempo va a estar subido en línea en internet a través de la página aquí del museo no te nos vayas tenemos un regalito para ti no te vayas 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 echamos para más bueno esto es parte del comité de organización del colegio y también de parte del departamento de la división de vacaciones y de humanidades por lo tanto voy a pedir al doctor José Norrio para venir a este escenario con nosotros para la entrega de sus reconocimientos el doctor Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Y bueno, gracias por estar también Por la oración en esto Y querido a ustedes Y bueno, muchísimas gracias Nos vemos pronto